Ay, cállate yo, chino, que no está bien, te le traigo una bolita que yo no... Óyame, pero aquí se viene a trabajar. Ay, qué te pasa, aquí no, por el colegio, yo no puedo trabajar. ¿Por qué no puedes trabajar? Porque mi papá no me ha hecho travesar los días. ¿Y eso qué tiene que ver? A mí me hicieron recalchado, recalchado. Tienes que trabajar porque así lo manda el señor. Ay, qué pasa, señor, no me manda el trabajo. Óyame ese señor, no, el otro. A usted también cabellero contándome trabajar, yo no puedo trabajar porque trabajen los pobres. Oye, que tú y yo somos pobres. Ay, madre, con todo respeto, me ven cara de pobres. Además que no, porque pocas no soy pobres. ¿Entonces? Me voy conmigo, digo que es muy difícil. Pero yo te estoy hablando del señor que está allá arriba. Allá arriba hay un señor. Todo el mundo lo sabe. Ay, cobre, bájate, te vas a caer, que está marihuana. ¿Ahora qué le hablas tú? Yo te estoy hablando del señor de los cielos. Ay, aboca, manita, no te invitas que ni chico, a ti es bien malo. Narco, traficante, amado, cariño, ahorita voy a ver, mira, mira, con todo. Yo te estoy hablando del creador de nuestro padre, Adán. Ahí te llega tu padre, el mío te llama Juan y me divina. Yo me refiero al que mandó trabajar para mantener a la linda y hermosa mujer. ¿A quién? A la linda y hermosa mujer. Y esa babosana es donde la sacaste las mujeres, va a la vela a cada una de ellas. Arregladas, pintaditas, macho, peinado, diquecho, guacaca, bien fausas. Estás muy equivocado porque la mujer es pura y gasta. Claro de que gasta, gasta, dale mil pesos, ay, que tiene mañana. Y comadre, si le diera mil pesos, ay, que tiene mañana. Nada, sin ni cada comadre, nada. Pero a ver, ¿qué serán ustedes los hombres sin las mujeres? Ah, muy buena pregunta. Comadre, ¿cuál es el respeto que queríamos nosotros los hombres sin ustedes? Ay, la importancia en el micro, nada, tiramos felices, millonarios, igual que Ricky Mario. ¿Y cómo es eso? Vive la vida. A ver, si tengo un hombre en casa, aquí hay cuatro días. ¿Qué caballero sabe trapear? Ahí está el caballero, la boca, entonces el estrés. ¿Qué cosa? La mierda. A ver, dígame, ¿qué va a planchar? ¿Qué caballero sabe planchar? Pero si te enseñan a prender. Ahí está el caballero, me plancha, yo lo plancho. Hoy llevamos una planchadera toda la noche. Oiga, ¿qué se llama de ustedes? A ver, dígame, ¿quién va a cocinar? El caballero sabe cocinar. Ahí está el caballero, el cocinador, yo la peli, le vas a picar. La verdura. Oye, pero te falta algo muy importante. Si no hay mujer en casa, ¿con quién más serán los niños? Ahí te preocupas por esas creaciones que tienen. No me dan caso. Esa, esas buenas. Claro, la felicidad de un hogar. ¿Y el caballero sabe ser niños? No. ¿Qué te preocupa, yo te enseño? Ay, vete a arreglar. Eso no se puede. ¿Cómo que por qué los dos son hombres? Ay, te equivocas, hermanito, de mí. Eso sí es hombre. ¿Tú? Ay, ¿quién sabe? ¿Cómo que quién sabe? No lo voy a explicar. Cuando yo nací hubo un problema. Mi mamá crea peño para niño. Mi mamá crea peño para niña. ¿Y sabe qué pasó? Ay, los complace el pastor. Ay, no, ya. Porque David, así, compañeros. No me ignores. Recuerda que cuando ignoras a un payaso, es como ignorar a un perro. Su padre, me ven cara de perro. Ay, yo ya soy. Verdad. Y no, porque, porque no soy perro. Y tampoco su perra. Soy la novia. ¿Qué cierto? Porque David, así, compañeros. si hay alguna personita que gusta apoyarme con la moneda de antemano muchas gracias no sé que un beso más tú me vas a hacerme rico tú me vas a hacerme pobre pero si me echa la mano para los gastos de la familia que Dios multiplique esa pequeña moneda hasta la próxima y 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